Les ofrecemos a continuación en Radio María la primera de las charlas cuaresmales que les vamos a ofrecer en esta primera semana de la cuaresma. En este año van a estar impartidas por el padre Antonio María Domènech, párroco rural de la diócesis de Cuenca y misionero de Cristo Rey. Desde este lunes y hasta el sábado les ofreceremos la serie completa de estas charlas cuaresmales que nos ayudarán a vivir este tiempo de gracia que es la cuaresma. Queridos oyentes de Radio María, queridos feligreses, amantes de la cuaresma, hijos todos de Dios. Estas charlas cuaresmales que vamos a tener durante los próximos seis días nos acompañan en la preparación del corazón para la vivencia profunda de la cuaresma y de la Semana Santa. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has ilustrado los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, haz que, guiados por el mismo Santo Espíritu, aprendamos a gustar el bien y a gozar siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De la misma manera que podemos decir que en Navidad nace Jesús en cada hogar, en la celebración de la Misa del Gallo, al participar en las procesiones y oficios de Jueves y Viernes Santo, podemos decir que Cristo muere de nuevo en la cruz, como ocurre en cada Eucaristía. Meditar esos misterios solamente durante el triduo pascual nos puede parecer muy difícil por los muchos lugares a los que tenemos que acudir. Algunos tienen que cocinar. Tú, quizás, que me oyes en tu cocina, tienes que hacer la comida para toda la familia. Otros viajarán o salen como costaleros debajo de nuestras hermosas y muy veneradas imágenes. Aprovechemos estos días de silencio y retiro en que Jesús se va al desierto para estar con él. En algún momento de sosiego, en alguna iglesia o en casa, ve y dile a Jesús si te permite pasar junto a él este rato de oración o cualquier otro. Mira la soledad y escucha el silencio junto a Jesús. Bien apoyado en su hombro o sentado a su lado. Dile susurrando para no distraerte o, si quieres, díselo fuerte. No me dejes caer en la tentación. No nos dejes caer en la tentación. Las tentaciones de Jesús en el desierto enmarcan todos los tipos de tentaciones. O el diablo nos tienta para tener cosas, o el diablo intenta que aspiremos a la fama, o quiere que estemos ansiosos por el poder. No es necesario que sea algo grande. San Juan de la Cruz decía que igual de atado está un pájaro con un hilo de oro que con una cadena de hierro no puede volar. Algunos se contentan con ser el responsable de la asociación de vecinos y, para conseguir eso, son capaces de mentir. Es una forma de tener poder, aunque sea poco. Otros quieren ser la persona de confianza del párroco y, para ello, critican a las demás personas. Eso puede ser por fama. Cuesta entenderlo, pero existe. La tentación en sí no es mala y no hay que tenerle miedo. Pedimos en el Padre nuestro no nos dejes caer en la tentación. No pedimos no tenerlas. Las tentaciones nos forjan, nos enseñan por dónde no debemos pasar. Nos recuerdan nuestra debilidad y la necesidad que tenemos todos de Dios. No sentir la falta que nos hace el Señor puede ser un peligro mucho peor. Aquel que piense que no tiene tentaciones o que no hace nada mal es el primero que debe temer. Como dice San Bernardo, es necesario que haya tentaciones porque nadie puede ser legítimamente coronado sin haber combatido y, para combatir, es forzoso tener enemigos. Sin embargo, cuanto más conozcamos al enemigo, cuanto más conozcamos nuestros puntos débiles, más fácil nos será combatir y, con la ayuda de Dios, salir vencedores. Meditemos un poco en silencio, mientras escuchamos la música, poniendo ya nuestro corazón en Dios, nuestra vida en el desierto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Tantas veces nos pensamos que la mejor solución para todo sería quitar el hambre del mundo, quitar los desastres naturales, suprimir el pecado, sobre todo el de los demás, y casi sin querer, nos ponemos a hacer de Dios. O, por lo menos, queremos que Dios haga nuestra voluntad. Y como el diablo conoce la naturaleza humana, pero no sabe muy bien quién es Jesús, prueba a ver si cede a lo que nosotros hacemos muchas veces, como dice San Ignacio en su meditación de los tres binarios. Entonces, intentamos que Dios haga nuestra voluntad, trae lo que Él quiere a lo que nosotros pretendemos. En lugar de intentar vivir, Él hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Y Jesús contesta con su primera lección a esta tentación del diablo. No sólo de pan vive el hombre. Más adelante contestará en otra situación. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura. Hay veces que nos preocupamos mucho del pan nuestro de cada día, y nos olvidamos del Padre nuestro que está en los cielos. Confiamos en los alimentos, y no en quien lo da a los pajaritos. Cuando tratamos de seguir al Señor en lo que nos ocurre cada día, el amor que contagia, arrastra. Y nos damos cuenta que los de nuestro alrededor necesitan muchas veces más amor que pan, porque no sólo de pan vive el hombre. La caridad empieza por el amor de Dios. Si no les llevamos a Dios, esa solidaridad se puede convertir en un altruismo vacío que se resuma en el conocido pan para hoy y hambre para mañana. Es urgente que todos los bautizados, no sólo los misioneros o las ONGs, sino todos, salgamos como quiere el Papa, a los lugares recónditos, aquellos que nunca han oído hablar de él, para llevarles toda palabra que sale de la boca de Dios, sea a tiempo o a destiempo, pero que las escuchen. Porque nadie les ha hablado, a tantos, también en España, de un Dios que se hizo hombre por cada uno, por ti solo, por él, por los que no lo conocen. Te daré el poder y la gloria de todo eso, le dijo mostrándole todos los reinos del mundo, porque a mí me ha sido dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. El diablo, como hizo en el paraíso, como hace siempre, empieza mintiendo. Jesús lo corta de inmediato. Nosotros, como Eva, dialogamos. Cuando habló con Eva, le decía muchas verdades, pero una sola mentira. Es cierto que no podían comer de algún sitio, y que de árboles iba la cosa. Es cierto que era una prohibición de Dios. Sin embargo, en la única mentira que pone la serpiente, en que era de todos los árboles, es donde Eva se agarra. Y quizás por la también falsa promesa, seguro que por ingenua, pero con toda su libertad y su responsabilidad, porque Dios nunca permite que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas, se decide a intentar convencer a Adán. Ha caído en la trampa. Ha dialogado con la mentira. El ángel es más listo que el hombre. No le sigas la corriente. Corta, tajante, siempre miente. Otra característica del tentador es que busca compañía. Las malas compañías han hecho daño a muchas personas. Hay que tener valor, decisión y seguridad para atajar ese camino o esa persona que me está apartando de Cristo. El afán de poder también ha engañado a muchos. El mundo va mal, porque en lugar de intentar el bien común en cada cosa que hacemos, muchas veces buscamos el bien propio. En realidad, no nos creemos de verdad que hay más alegría en dar que en recibir. Que la verdadera manera de gobernar es servir a los demás. Para todo ello, no es necesario pensar en las grandes organizaciones ni países. Basta con pensar en tu casa, en tu parroquia, en cualquier asociación, incluso católica. Todo el mundo quiere que se haga la suya, sin pensar en los demás. El llamado del Papa a cuidarse de aquellos que están en la peor situación posible, de los que no tienen nada, de los que viven en la calle, suele o puede ser desoído con pretextos, miedos o simplemente porque no se me ha ocurrido a mí. Y pasamos más tiempo diciendo que no a lo que los demás quieren hacer, aún dentro de la iglesia, que pensando lo que podemos hacer nosotros. Solo por el todo esto te daré, sin pensar que todo lo que recibimos es de Dios. Que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Esa frase sirve para cualquier situación de la vida. Es una respuesta donde Jesús está haciendo de maestro desde la cátedra de la miseria, desde el desierto donde se fue sin nada, sin nada más que su espíritu penitencial. La conversión, como dice el Papa, no solamente consiste en cambiar de forma de actuar, sino también de forma de pensar. Estamos muchas veces agarrados a los criterios dominantes en nuestro entorno y nos da miedo plantarnos por si vamos a perder algo del todo esto que nos está prometiendo el diablo. No es suyo, pero lo promete. La falta de coherencia y de libertad en nuestros pequeños ámbitos, en el trabajo, entre los amigos, en la parroquia, puede ser consecuencia de una enseñanza tibia, de una esterilidad pastoral que no tarda en mostrarse cuando hemos preferido las cosas al culto divino, cuando hemos puesto lo verdaderamente importante detrás de nuestro criterio o nuestra opinión, cuando nos hemos quedado con nuestras seguridades por el miedo a mancharnos acudiendo a los que no tienen nada, bien porque son pobres de las cosas de la tierra o porque son pobres del alma. No sea que se contagie algo, mejor me quedo con lo que tengo, con el todo esto. Si el diablo nos hubiera tentado a nosotros, quizás no hubiéramos ni salido a ver lo que decía. A veces es bueno saber por dónde ataca. Para plantarle cara hay que presentarle batalla. El Señor no abandona en esta tarea. Gracias por ver el video. Gracias. A sus ángeles acerca de ti para que te cuiden y también te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece contra ninguna piedra. Está escrito, le contestó el Señor. No tentarás al Señor tu Dios. Esta es la tentación de la fama. A mí no me pillará por ahí, podemos decir tantas veces. Sin embargo, ¿nos importa tanto lo que diga la gente? Nos importa más, quizás, que la paz de nuestra familia, que el honor a la verdad. Nos importa, ¿por qué? En ocasiones por miedo, otras porque nos falta fe. La fe verdadera que pone a Dios lo primero. A Jesús no lo convenció. Aunque iba bien encaminado, hubiera servido para anunciar su reino. Pero el fin no justifica los medios. No se puede hacer algo malo para conseguir algo bueno. No se puede criticar, aunque sea verdad lo que digo. No se puede mentir para cubrir a un tercero. No se puede pensar que va antes tu interés. Y repito, aunque sea bueno, que la dignidad de los demás, el honor a la verdad, los derechos de Dios. Los ángeles hubieran acudido. En realidad, acudieron. Pero no a la llamada del diablo. Vinieron después. Había en cierta ocasión un misionero que predicaba con osadía y acierto. Le dijeron sus superiores que si le tentaba el diablo. Y les contestó que sí. Que todos los días. Los superiores decían que de vanidad. Pero él contestaba a Satanás. Ni por ti lo empecé, ni por ti lo dejaré. No hemos de dejar de hacer las cosas de Dios para conseguir fama. Pero que tampoco nos engañe el demonio ni los demás, pensando que debemos dejar de hacerlas porque hablar de él puede hacernos conocidos o pesados. O porque los demás piensen que somos raros. Nuestra fama está en manos del Señor y no importa nada. No debe importarnos nada. Se quedará aquí con nuestro poder y todas nuestras cosas. Allí donde estés, como dice San Pablo, no para que vengan los ángeles a barte la razón, sino porque el Espíritu Santo hablará por vosotros esta cuaresma. Y siempre no tengáis miedo a hablar de Dios. No temáis con los miedos del mundo. Hoy, como antaño, quedan muchas personas que valoran la seriedad en el trabajo, el convencimiento de la validez de los valores cristianos, las virtudes, en definitiva, las palabras y la doctrina que Jesús vino a enseñarnos. No tengáis miedo a que el demonio nos tiente de esta o de cualquier otra forma. Tened la señal de la cruz, el rosario, la confesión frecuente, la penitencia y el ayuno, como los remedios de siempre contra Satanás y los espíritus malignos que andan por el mundo buscando la perdición de las almas. Ante todas las tentaciones, acudamos a la Virgen Santísima, consuelo de los afligidos y refugio de los pecadores. No hay ningún remedio mejor que el de una madre ante los peligros de un niño. Si no nos hacemos como ellos, no entraremos en el reino de los cielos. En estos días, meditaremos a menudo de la mano de María. No nos queda más que despedirnos, pero estando siempre despiertos, porque termina el relato evangélico diciendo el demonio se marchó hasta otra ocasión. El diablo no da puntada sin hilo. Siempre intenta ver cuál es nuestro punto débil. Pero como nosotros lo conocemos bien, debemos prevenirnos a sus ataques, sabiendo, como hemos dicho, que siempre miente. Que lo que promete acaba sin ser cierto. Muchas veces nos preocupa con cosas que no pasarán, o nos promete mentiras que no puede conceber como a Jesús. En segundo lugar, teniendo el sacramento de la confesión como el primer antídoto, para estos y otros menesteres diabólicos, la tentación explicada al confesor está ya vencida. ¿Dónde está tu desierto? ¿Dónde está tu tentación? Si no lo sabes tú, hay que hacer examen de conciencia. Si no estás con Jesús, no es desierto bueno. Puede ser angustia, soledad malsana, algo de desesperación. Si solo lo sabes tú, pero no se lo has dicho a nadie, entonces el diablo es el que te impide hablar a ti. El demonio mudo. Explícale a alguien lo ocurrido, a alguien que sepa ayudarte. Lo que temas, tu oscuridad, tu envidia, y sí, ¿por qué no? También tu ira. Padres de familia, superiores, maestros, cuando el diablo se marche y puedan hablar los vuestros, no os enfadéis, escuchadlos. Es el momento de confortar, no de descorazonar. No hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro. Esta cuaresma quizás quiere Dios que la esperanza hacia los tuyos, tus hijos, tus religiosas, tus compañeros de trabajo, tus saferdotes, pase por ti. Que tú seas el puente por el que, a través de la esperanza, lleguemos nosotros a la fe de saber cierto que todo viene de Dios. Ese puede ser tu desierto. ¿Y tu tentación? Debes descubrirla tú. Debes aprovechar esos momentos para saber lo que te estorba, para mirar a los ojos a Jesús. No hay duda ninguna. En el silencio, en el retiro, una vez pedida la ayuda si hace falta, en la compañía de Cristo, en el templo o en el cuarto, Él te hará descubrirlo. Al diablo, Él te ayudará a vencerlo. Pero ten cuidado. No sea que la causa, el principal desacierto, esté siendo que hace mucho que no le dedicas tiempo. Si tu vida está llena y ni Jesús cabe, hay que hacerle sitio. Entonces, si esta cuaresma ve al desierto, abre la agenda, mira tu horario, algo sobra. Da pues lugar a Cristo y a todo lo demás niega la entrada. Y por último, ese rato de oración que no puede faltar en la vida del cristiano. aquí nos quedamos con Jesús en el desierto de cada día, esperando aquella venida del que sabemos bien cierto que junto a María triunfará con su corazón inmaculado. Quedamos para mañana si Dios quiere, a la misma hora, con estas charlas cuaresmales, con tu familia, con tus amigos, con aquellas personas que puedes hacer participar de todo lo que aquí aprendemos, del amor a la Virgen Santísima y de la preparación para los misterios de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que Él os bendiga a cada uno. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, que esté también con vosotros. Amén. Han escuchado en Radio María la primera de las charlas cuaresmales que les vamos a ofrecer en esta primera semana de la cuaresma. Ha estado impartida por el Padre Antonio María Doménec. Mañana podrán escuchar otra de estas charlas a las diez y media de la mañana. Vive con Radio María tu camino hacia la Pascua.